Trasladan al Tribunal Federal al hombre que llevó sin vida a una menor de 13 años al CDT de San Sebastián. Agentes federales arrestaron esta madrugada a un hombre y a la madre de una menor de 13 años que fue llevada sin vida a un centro de diagnóstico y tratamiento, CDT, de San Sebastián el mes pasado. Después de ser entrevistados por varias horas en Mayagüez, los detenidos fueron llevados al Tribunal Federal en Ato Rey en horas de la tarde para enfrentar la vista inicial ante un magistrado. Brian Xavier Pérez Hernández fue arrestado en la residencia de sus padres en San Sebastián, mientras que Melanie Cruz Clivilles fue detenida en su casa en Aguadilla, informó más temprano Sandra Colón, portavoz en Puerto Rico de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, por sus siglas en inglés. Pérez Hernández fue quien llevó a la adolescente al hospital, donde supuestamente alegó que era pareja de la menor, quien no tenía edad para consentir una relación con el adulto. En comunicado de prensa, la Fiscalía Federal informó que, según documentos judiciales, Pérez Hernández intentó inducir, seducir y coaccionar a una menor, es decir, una niña de 13 años, a participar en conductas sexualmente explícitas con el fin de producir material de explotación infantil. Pérez Hernández también está acusado de posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para distribuir cocaína y distribución de cocaína a un menor, agregó la Fiscalía. Mientras, señaló que Cruz Clirilles enfrenta denuncias por mentir a un agente federal, ya que hizo una declaración y representación materialmente falsa, ficticia y fraudulenta al declarar falsamente a un oficial del grupo de trabajo de HSI que conoció a Brian Sabier Pérez Hernández el 4 de agosto de 2023 en el hospital, a donde él llegó con la hija fallecida de la acosada. El Ministerio Público indicó que las expresiones fueron falsas porque había conocido a Pérez Hernández, por lo menos, en julio de 2023 y había estado con él durante una reunión el 3 de agosto de 2023. De resultar convicta, Cruz Clivilles se expone a un máximo de 5 años de prisión, mientras que Pérez Hernández se enfrenta a una sentencia de hasta 30 años de prisión por la producción de pornografía infantil y de hasta 40 años de cárcel por tráfico de sustancias. Federales toman custodia del acosado de asesinato que se había cortado el grillete. Las autoridades federales asumieron la custodia del acosado de asesinato que estuvo prófugo tras cortarse el grillete hasta que fue arrestado por la policía ayer en Manatí. Brandon Ríos Maldonado, de 25 años de edad, fue arrestado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, por sus siglas en inglés, por armas ilegales y drogas que le ocuparon al momento de ser capturado. Según la uniformada, al momento de ser detenido en el edificio 11 del residencial Morales de Manatí, los policías le ocuparon dos rifles con cinco cargadores, 160 balas calibre 223 y una pistola con magazín tipo tambor. También le ocuparon un sinnúmero de sustancias controladas y 525 en efectivo. Tras allanar el apartamento donde estaba Ríos Maldonado, los agentes arrestaron a un hombre de 26 años de edad que figura con dirección residencial en Caguas. Antes de quedar bajo custodia federal, la policía diligenció la orden de arresto con un millón de fianza por quitarse el grillete y que, al no prestarla, iba a ser ingresado a la prisión estatal. También enfrentaba una orden de arresto emitida por el Tribunal de Caguas donde Ríos Maldonado enfrenta cargos por el asesinato, carjaquín y secuestro de la corredora de bienes raíces Rosa Castillo Carranza, de 53 años de edad. Fue la segunda vez que Ríos Maldonado se quitó el grillete, luego de que saliera de prisión bajo supervisión electrónica por recursos de habeas corpus debido a que pasó seis meses sin que enfrentara juicio. Ahora el proceso judicial ante un jurado por el asesinato de Castillo Carranza está pautado para comenzar el 11 de septiembre en el Centro Judicial de Caguas. Una jueza federal sentencia a tres años y un mes de prisión a socio de Walter y Eduardo Pierluisi. La jueza federal Camille Vélez Rivés sentenció a tres años y un mes de prisión a David Vélez Hernández, tras declararse culpable en el mismo caso de Eduardo y Walter Pierluisi Isern, primos del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. Vélez Hernández compareció a la sala judicial en Ato Rey acompañado de su abogado Juan R. Acevedo Cruz, quien había solicitado que se le aplicara el mínimo establecido por las guías de sentencia, de 37 meses de cárcel. La Fiscalía Federal acusó en abril de este año a Vélez Hernández y los hermanos Pierluisi Isern por hurtar sobre 3.7 millones en fondos federales entre el 2014 y 2022. Los tres, junto con la empresa American Management and Administration Corporation, AMAC, renunciaron a su derecho de ser acosados mediante un pliego preparado por un gran jurado y, ese mismo día, sus abogados radicaron mociones tras alcanzar acuerdos con la Fiscalía Federal. Walter Pierluisi Isern, quien presidía AMAC, recibió una sentencia de tres años y siete meses de cárcel, que serán seguidos por otros dos años de libertad supervisada. Mientras, Eduardo Pierluisi Isern deberá pasar por dos años en prisión, más dos años bajo libertad supervisada. Por su parte, Vélez Hernández era el director de finanzas de AMAC durante el esquema de apropiación ilegal de los fondos en el periodo en que administró 34 residenciales públicos. Reconozco que el delito que cometí no solo defraudó la confianza depositada en mí para el manejo de fondos federales, sino que también causó una pérdida en fondos que debieron haber sido para fines públicos para los cuales fueron aprobados, expresó Vélez Hernández, en la sala judicial. Agregó que desea ofrecer mis disculpas a mi familia que se encuentra aquí conmigo, agregó. Ruego profundamente a mi esposa e hijos que me perdonen por haberlos defraudado y por haberlos expuesto a este proceso tan difícil, doloroso y vergonzoso. De igual forma, ofrezco mis disculpas a las personas que depositaron su confianza en mí y hoy se sienten defraudados por mis actos, agregó. Finalmente, deseo expresar mi profundo arrepentimiento por el delito cometido no solo por lo que conlleva legalmente, sino porque se aleja de los valores de honestidad que me inculcaron mis padres y porque este error de juicio no representa la calidad de ser humano que siempre he tratado de ser. La jueza permitió que se entregue posteriormente, cuando el negociado federal de prisiones le avise a cuál institución tendrá que reportarse. Su abogado solicitó que fuera en la cárcel de Pensacola, Florida.